La presente cápsula que se verá a continuación ha sido utilizada única y exclusivamente para la difusión de contenidos de entretenimiento del espectador y es publicada gracias al patrocinio de la marca presentada, por lo que los anuncios publicados no reflejan necesariamente lo divertido que es vivir esta Feria Chutetelco 2015. Se recomienda discreción. ¿Y tú qué harías con 10 mil pesos en efectivo? En Cajayanga te los prestamos de volada. Cajayanga tu ahorro seguro, inicio de transición. Tenemos reina en la Feria de Chutetelco 2015. El evento de selección estuvo muy concurrido y se llevó a cabo la selección también de Miss Chiquitita. ¿Y qué decir de las tres chicas Sarai, Kelly e Inky que se presentaron en este evento de una manera espectacular? Vámonos con imágenes en donde resultó como seleccionada reina de la Feria de Chutetelco 2015, Sarai. Desde el 기준os con imágenes en donde resultó como seleccionada reina de la Feria de Chiquitita. Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerzo que ven con los 2015! ¡Es... ¡Gracias maldito! ¡Déjame en muerto! ¡La reina es... ¡El Kín! ¡¡Es el Kín! ¡Felicidades! La Feria 2015 está próxima y te invitamos a seguir estas cápsulas a través de las redes sociales y de la página oficial de la Feria.